Neuquén informa. El Ministro de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, resaltó la postura del Gobierno Provincial, defendiendo los recursos neuquinos de gas y petróleo, en el marco de una nueva ley de hidrocarburos. La postura del Gobierno de la provincia que conduce el doctor Jorge Zapac, es la férrea defensa de los recursos y el potencial que tiene nuestra provincia para el desarrollo y la cristalización en el presente de los sueños de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nosotros tenemos un brazo tendido y solidario hacia las necesidades del país, pero en respeto, en total coherencia y respeto con la defensa de las autonomías provinciales.